Ya llegó el evento Bendición del Dragón y una increíble arma nueva se aproxima. Antes de que llegue esta arma dracónica, tenemos un montón de emocionantes ventajas, como canjes de vouchers y descuentos en pedidos anticipados. Así podrás conocer rápidamente el arma del dragón. El evento empieza el 6 de febrero y termina el 21 del mismo mes. Antes del lanzamiento del arma dracónica, podrás comprar 10 vouchers de sorteo a mitad de precio. Así mismo, si compras los vouchers de sorteo para la nueva arma con antelación, también podrás participar en el evento de compartir y regalar vouchers. Comparte y obtén 5 vouchers de sorteo. Toca los enlaces de tus amigos para recibir 5 vouchers de sorteo más. En este evento de ayuda mutua, podrás obtener hasta 10 vouchers de sorteo gratis. ¡La increíble arma dracónica te espera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!